Música Me he sentado a mirar a través del cristal He buscado tu imagen sin poderla encontrar Yo no puedo creer que estés lejos de mí Si te siento tan cerca, si percibo tu ser Cuando tome tu mano y bese tu mejilla Algo extraño pasó, sensación de ternura Que no supe explicar y aún no puedo entender Solo sé que pasó y que muy bello fue Será que me enamoré de sus ojos de niña, su pelo sedoso, ternura en su piel Será que me enamoré de un precioso recuerdo de una ilusión que nunca imaginé Te he buscado en las notas De una canción He cruzado mil calles Y aún no te puedo hallar He soñado que estás En mi cama dormida No quiero despertar Porque sé que es mentira Será que me enamoré de sus ojos de niña, su pelo sedoso, ternura en su piel Será que me enamoré de un precioso recuerdo de una ilusión que nunca imaginé Será 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 Serán, serán